Pero la decisión del empresario Leonidas Gómez ha generado toda clase de opiniones, de respaldo, pero también de rechazo tras el abandono de su cargo como senador a los cinco meses de ejercer sus funciones en el Congreso. La decisión del hoy ex senador Leonidas Gómez a pocos días de la Navidad para muchos analistas es una jugada política importante, teniendo en cuenta que el electorado está más preocupado por los regalos y la cena de Navidad que la caída de una importante curul del Senado para el departamento de Santander. Si bien el anuncio que realizó generó ilusión en muchas personas que veían cómo avanzaba con pasos de gigante la maquinaria política tradicional en el departamento, algunos que respaldaron y dieron su voto de confianza en las pasadas elecciones legislativas castigan el hecho de dejar abandonada su silla en el Capitolio Nacional, en un momento tan importante de coyuntura económica, reformas políticas y la poca aceptación de los proyectos del gobierno en el Congreso. El partido que por ley deberá respaldar su candidatura a la gobernación será el Polo Democrático, el mismo que le dio el aval al Senado y con el cual consiguió 84.821 votos. Su aspiración a la gobernación de Santander en el 2015 dio como resultado una sorpresiva votación de 231.254 votos, los que espera aumentar en las próximas elecciones regionales. Así las cosas, Santander queda con un senador menos en el Congreso, pero con un candidato que lleva las banderas del voto de opinión.